Con una larga y exitosa trayectoria, el reconocido presentador y comediante Richard Barker cruza las fronteras de Ecuador para llegar al mercado latino en Estados Unidos, presentándonos el innovador show digital The Richard Barker Live Show, desde el Times Square, cargado de entretenimiento, actualidad y mucho humor, proyectando así una nueva etapa en su carrera. Richard goza del cariño y el respeto de los ecuatorianos en el mundo entero, y de una parte de los latinos que lo han empezado a seguir disfrutando de sus ocurrencias y alegría. Y para quienes esperan volver a verlo en el escenario, esta espera será corta, pues el jueves 15 de diciembre de este año, como un regalo navideño, se presentará con su show, Un Bombón en New York, en sabor latino, con la caracterización especial de sus icónicos personajes. Stacy el enterado y la tremenda Perlita Perol, marcando con esto un renacimiento a su carrera actoral desde Estados Unidos, público para el que ha creado un nuevo contenido que espera conquiste el corazón de los latinos.